¡Suscríbete! La experiencia de vivirla en el cine Y no sé Y reírte y asustarte Y eso es lo que mola Si no sientes nada al verla Pues al final no está generando lo que debería generar Pues Annabelle es una abogada Que trabaja en una gasolinera Con muy mal carácter Y que se encuentra Con esta bandida de chicos Que la meten en un lío maravilloso Bueno, maravilloso Que termina como el rosario de Aurora Pero Pero la verdad es que 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 crece bastante con ellos Mi personaje es el de Gloria Que es Es la mujer de Pedro Interpretado por David Bravez Que bueno, está en un proceso de separación Y ella ha perdido la ilusión Por el amor con él Porque ve que él no evoluciona Se ha quedado estancado Y un poco reprimido Que no ha seguido evolucionando Para lo que él quería Que es hacer unas vitaminas Pero ella piensa que a través del coaching emocional Aunque se estén separando Que ella le da a él Y le dice cómo tiene que tratar la situación Y qué es lo que tiene que hacer con su vida Pues cree que eso es lo que le hace cambiar Y vuelve como a enamorarse de él Mi personaje es Isa Que es una inspectora de policía Soltera pero con una hija adolescente Y uno de los protagonistas Ernesto Sevilla Le da clases particulares a mi hija Y bueno Ellos están metidos en una En una trama Medio turbia Que hay en la ciudad Y yo investigo esa trama Pero no sé que la tengo en casa Y no la veo Soy inspectora Pero no la veo Hasta que la veo Y cuando la veo Pues dan unas situaciones muy divertidas Yo no las conozco Porque yo no he visto la película original Lo único que sé Es que mi personaje Creo que no aparecía Yo tampoco he visto la película Yo tampoco he visto la película Y mi personaje tampoco existía allí Alimentado aquí Supongo que al final Lo que te apetece Es hacer tu personaje nuevo Y elaborarlo desde un principio Y si Bueno a mí me sucede Vamos que te Si ves Al final la película Crees que al final Vas a caer en Hacer las mismas cosas Que ya has visto Y bueno Si que se te pegue algo De lo que han dicho de ellos Si prefieres subir de eso Si prefieres no verlo Para que vaya película Eso seguro Sí Claro Sí, sí Está versionada Hay personajes Que no aparecen Es que hay personajes Que no están muy llevadas Aquí a España O que están muy cambiados Sí, sí, sí Yo pocas cosas Yo me tengo que esforzar bastante Para dejar algo que me gusta Sí, yo El tabaco Sí, yo directamente Ni lo intento La verdad Pero si te hace feliz ¿No? Dices para que a mí Chocolate, por ejemplo Me encanta chocolate No podría vivir sin chocolate Sí, pero el tabaco A los que somos Yo soy ex fumadora Ya por fin Lo dejé Pero después de muchos intentos Pero sí que es para que el tabaco Es algo que te gusta Y que no es bueno Y luego dices Esto no es bueno Hay que dejarlo Ahora, lo dejo cuando quiera No No cuando quiera Cuando me ponga Y cuando esfuerce mucho Y cuando esté dispuesta A pasar el tránsito ¿Eh? Un beso A los lectores de Movies Un beso muy fuerte Y tenéis que ir a ver la película Lo dejo cuando quiera ¿En cuándo? En cines El 12 de abril En cines 12 de abril ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!